¿Qué tal Panda de Gameplay Mexicano? Aquí estoy de nuevo con ustedes, su amigo, su hermano, su compañero de gameplays, compañero de internet, compañero de YouTube El Chavo, ha pasado tantas mamadas Y bueno, desde aquí les vengo mostrando, ya no las vengo trayendo, como siempre digo No, no trayendo, no Les vengo mostrando, enseñando, presumiendo un gameplay, una super mega contra remontada que hicimos El Chema, yo, su servidor El Chavo y otro integrante más del clan GPMX El Fercho, ahí está Fercho Y bueno, esta remontada, la verdad, que sí, estuvo muy cabrona Hace tiempo les había traído una Sí, les había traído una No fue muy... Sí fue una remontada, la verdad Pero no fue muy... con mucha diferencia en todo Eh... ¿Cómo me puedo explicar? No fue con mucha diferencia relacionándome o hablando sobre el juego O sea, en todo el juego Bueno, ¿sí me entendieron? Creo que no, ¿verdad? Bueno, creo que la diferencia en todo el juego, o sea, sí fue bastante en este Pero en el otro, ¿no? En el otro estuvo más o menos, este, cerrada Pero fue el final, tío Fue el final de la otra remontada que sí estuvo cabrona, ¿no? El final que... la verdad que lo vio Todo muy chingón Bueno, el que no lo vio Lo voy a poner aquí en la descripción del video Abajillo Abajo, abajo Para que lo watchen Eh... la verdad al final ese es lo mejor Bueno, pues sí lo mejor Porque la verdad que Como siempre en todos mis gameplays que... O sea, siempre me matan demasiadas veces Por lo mismo, o sea, de que la verdad no... No me la paso ni escondido, ni campeando Ni... y eso que uso Acesin Imagínate si usara otra cosa Me mataran... me matarían demasiadas veces Y creo que... Creo que... Bueno, para mí que... Yo estoy acostumbrado a usar Acesin Así me... soy puto Bueno, soy puto Como quieran decirme, ¿no? Este... estoy acostumbrado a usar Acesin Pero... No sé, así... así ya... Así me gusta jugar a mí O sea, así me siento como que... Más seguro de... De ayudar al equipo Aparte de ayudar al equipo Más seguro de... De estar bien De estar bien Este pinche sniper se mamó, güey Este... Así me siento yo... Como que más libre de estar jugando O sea, no estar al pendiente de los UIVs, güey Desde esto o del otro, güey A veces cuando sale un helicóptero Pues sí, güey Hay que derrumbarlo Como aquí Pero pues no tenía la puta Stringer So... Me mame Entonces, este... Ese es el pedo Pero... Si en este... En este juego también Me mataron demasiadas veces Y... Quedé como en tercer lugar Creo En segundo o tercero Pero, güey Este... Lo importante, como digo Jugar al objetivo, cabrón Jugar al objetivo Mamen Este pinche juego Este maldito juego Este maldito juego, güey Les da chance De hacer puntos A lo bruto, güey Puntos a lo bruto Así A lo... Jugando al objetivo Jugando... Por cambiar O... O hacer los... Los... Los perks O... Los attachments Todas esas pendejadas Este... Puedes ganar puntos, güey Fáciles, güey Que no mames Puedes subir De nivel como subió el Chema El Chema no es un jugador Que digas Ah, no mames, güey Pinche Chema se rifa jugando No, güey Pero es un jugador Que juega al objetivo Y por lo mismo, güey Me preguntaron Cuando llegó el Chema Este... A... Ahora sí que a rebasar A tantos cabrones, güey Porque el Chema Saben que empezó a jugar El... Mother War 3 Se empezó a jugar Que unos dos meses después Un mes Por ahí así creo Hasta creo que más Y ya cuando te das cuenta Ya te dio la vuelta, güey O sea, no mames Tú dices Que pedo este güey, no? O sea, ese es el pedo, güey De que Chema juega al objetivo, güey Tira los pinches UABs, güey Aviones Y toma la puto Throwing knife Este... Aviones, güey O sea, ese es lo que cuenta En un jugador En Mother War 3 Jugar al objetivo Si quieres hacer puntos Y si te gusta ganar las partidas Juega al objetivo Si no te gusta ganar Y no te gusta hacer puntos Y solo te gusta estar matando gente Y matando y matando Y sacar 50 61 62 La verdad que no Para mí no eres jugador La neta O sea, para qué juegas Solo para ti Mejor juega free for all La verdad que mejor juega free for all Y ya Y listo Pero bueno, sí Esta partida La verdad que fue Muy buena Hizo una jugada El Chema Que no sé No sé, no sé Si la pensó La neta No sé si la pensó Chema, por favor Comenta Pon un pinche comentario Por el Chema no ven un video Comenta Chema Pon ahí Ah, sí, no mames Lo pensé Y bueno Este, ya más un poquito adelante La verán Este... Y bueno, es una jugada Que fue la que creo que hizo Hizo para que Para que el juego cambiara De rumbo Eso fue lo que hizo Que la... Que... Que... La verdad que ganáramos Porque si no Esa es jugada Que lo habíamos perdido Seguro que perdíamos Entonces... Esa fue la jugada Que cambió todo No es porque me motivé No sé Al mirar al Chema Que se rompió la madre Dije Vamos Por todo Ay, sí No mames Huevos Este... O otra cosa Güey Este... Apenas hace unos días Este... Este... Subí un video De los Angry Birds Según para... Para una nueva... Este... Como una nueva... Un pequeño clip Una sección O un clip Güey De 3 minutos 4 minutos Güey No dure tanto Mostrándoles un juego Güey Mostrándoles un juego En el que Casi la mayoría En esta me incluyo yo Antes sí Perdón Este... La mayoría No anda mirando Este... La Playstation Store Bueno, yo aquí juego Playstation No ando mirando La Playstation Store Cada que haya actualización Que son los marges Antes eran los jueves Ahora son los marges Este... Creo La verdad no lo acuerdo Pero creo que sí Este... Y bueno Uno no se da cuenta Güey Que salieron juegos nuevos Vemos nuevos Minis Ahora con esa mamada De la Playstation Plus Este... Como que debe estar Más al pendiente De verdad De todo lo que viene saliendo Entonces Por eso fue que Intenté Intenté O bueno Hice Ese clip Ese video Para ver que les parecía ¿No? Y bueno Lo único que se me ocurrió No lo único Sino que hay bastantes juegos Tengo Meral Slug Tengo Kino Fighters Tengo... Puta madre Tengo muchos juegos clásicos Pac-Man Güey O sea son esos minijuegos Güey O sea son esos clásicos Que hubo en su momento Cuando uno era morro Y iba a las maquinitas Güey A darse la madre con los demás Y poner tus monedas Y poner tus monedas En la pantalla Güey Para apartar el juego Si se acuerdan A huevo Este... Esa fue mi intención Güey La verdad No me desmotive Pero Tampoco soy una verga Comentando Ni digo Ay no mames Espero un chingo De likes Por mi pinche video De los Angry Birds No güey Este la verdad no Esperaba que me dieran Comentarios como Oh sube tal video O hay este demo O hay este juego O hay esto O hay esto Pero no güey No mames Hubo un comentario Que dicen que Este... Que si ya se nos acabaron Las ideas No a Gameplay Mexican No se nos acabaron Las ideas Tal vez sea porque Haga menos gente En Gameplay Mexican O porque No tengamos tiempo Las ideas siempre van a venir Y siempre vienen mejores Que nunca Ahora Dicen que No pude poner otra cosa mejor Es que el gameplay Es que no fue un gameplay Para mostrarles Como juego Los Angry Birds No El gameplay fue para mostrarles Que el Angry Birds Existe en la Playstation Store O sea A veces muchos no saben A veces muchos piensan Que solo están en el celular O en el iPad O todo esta petejada Y bueno Como fue para mostrarles Eso Y Y Gustavo Nada más Estatando para aquí Y para escuchar comentarios O para escuchar Que era lo que querían Ver O un juego Que también ustedes Recomienden a Gameplay Mexicano Para que Gameplay Mexicano Lo pongan Esto también Es como Online Es como interactuar Entre Suscriptores Güey Y entre el staff De Gameplay Mexicano O sea que tú me digas Ay no mames Este ¿Por qué no suben esto? Es como cuando Hubo un comentario De Del De un juego Llamado Unreal Tournament Que ese juego yo lo tenía Y hubo uno Un chico La verdad no me acuerdo Quien fue Este Este Comentó Y puso ahí Ah no Este ¿Por qué no suben Tal video De este juego O un gameplay De este juego Y si La verdad Yo tenía ganas De descubrir Algo así Porque La verdad Que ese juego Era viquísimo Aparte de que Me gustaba Y era uno De los primeros Que empecé a jugar Entonces Lo subí Entonces Es para que También se den cuenta Ustedes Que uno Está mirando Lo que les gusta Está mirando Que es lo que Ustedes quieren ver En el canal O sea No nomás Está la pendeja Ahí subiendo A los pendejos Nada más No cabrones Está saliendo Uno necesita saber Que es lo que quieran Porque uno Uno no les va a llegar Con Con un Una pinche torta De jamón Cuando ustedes quieren Una torta De pollo O sea No mames O sea Por eso también Es necesario No es necesario Sino que es importante Que comenten Para saber Que lo quieren Y para nosotros Darles el gusto A ustedes ¿Entienden? Entonces Nada más Eso quería aclarar Cabrones Y bueno Como ven Aquí el gameplay Ya está casi Mirando Están dando La madre Nos trataron De hacer La trampa De respawn Pero estos Güeyes La cagaron Porque se cruzaron Más de Lo podemos llamar El radio Como ven Ese cabrón Que estaba ahí Se iba comiendo Se cruzó más Y ahí empezamos Ya a hacer Y es lo que le digo Esa jugada Mira Ahí en Chema Saca La recontrol No No se no es el Recon Pero el Recon Drone Es el Que El Que los Marca Es la La otra Madre Güey Este Ahí en Chema Está sacando Ese desmadre Bueno Este Creo que Lo Lo mandó A C Güey Entonces Pensé Como no vi A nadie Güey Ahí Aprovechamos Güey Hasta Los Chema De desmadre Güey Y como esa madre Sabes que Si te acercas Güey Te empieza A disparar Así que Eso fue Lo que Salvó Al Gameplay ¿Verdad? Pero bueno Así que Ya saben Aquí empezamos Bueno Aquí ya tenemos dominados Imagínate Nos tienen en el 198 Ya para dos puntos De ganar Y pues les dimos Aparte de que Los alcanzamos Desde el 140 Les dimos Con la rastriza ¿No? Los alcanzamos Y Los Dominamos Y les ganamos Ja ja Como ven Ya estamos Dominando 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 Así que Eso se gana Así Por eso se llama Dominación 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 Así que Ya saben Juegan al objetivo Espero sus likes También sus dislikes La verdad Sus dislikes Y más importante Y lo más importante De todo Comentarios Cabrones Comentarios Ustedes lo que quieren ver Ustedes lo que quieren Que le pongamos Si quieren que la chupe Todavía no Y os veo en otro video Que tenga una sorpresa Para Livander No una sorpresa Una sorpresa Livander Para ustedes Nos vemos Chao 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 Gracias.